En estos momentos estamos iniciando la comida de La Palapa de los jueves y estamos viendo el menú que nos preparó ahora Ricardo Garza para comer. ¿Qué nos estás preparando Ricardo? Bueno, pues el día de hoy, como siempre, disfrutando de algo muy nuestro, muy mexicano que nos gusta a todos, es tener un grupo de amigos con el que podamos compartir al menos una vez por semana en las tardes, es el caso de La Palapa. Tenemos que ir grandes amigos y este día me tocó a mí, el platillo entraba a hacer unos escamoles que vienen llegando aquí precisamente, tráelos para acá por favor, acá de este lado, acá de este lado. Este hay que cambiarlo para allá. Estos que son Ricardo, para que la gente se sirva aquí en el comando. En este momento están llegando, ¿de dónde llegan los escamoles Ricardo? Del estado Hidalgo, que están hechos con epazote, mantequilla y cebollita. ¿El epazote cuál es? Y sobre leña de mezquite, que es como debe ser. El epazote es aquel de allá, ¿verdad? ¿Por qué no lo pasa para acá? ¿Qué es tal? Ya me puedo retirar. Ricardo, muchas gracias, muy amable. Y de esta forma, se agarra la tortilla directamente del comal. A ver una aquí, ¿está lista? Y luego... Si me haces favor, ponerme tantitos escamoles. Y aquí directamente, poquito, poquito. Y aquí directamente... ¿Por qué no le pones a la cantidad? La cantidad es menor, ¿eh? Sí, la cantidad es menor. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Y después qué sigue? Tenemos un vino espumoso mexicano, que se están fabricando aquí en San Juan del Río, en el estado de Querétaro, que es tan bueno como cualquier champán francés. Desde luego, un precio accesible para cualquier bolsillo. Pues Ricardo, muy amable, te agradezco muchísimo y me voy a adelantar porque si no me van a dejar sin nada. Gracias. Gracias.